Y para todos los cumbiamberos de San Luis Potosí, ya llegó el talento cumbiambero Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Yo voy a gozar mi vida junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar, del sol y verdes palmeras Quiero gozar con mi negra al ritmo de las bolleras Quiero gozar con mi negra al ritmo de las bolleras Como cumbiambero que soy, oh sí Como cumbiambero que soy, mira que soy feliz Como cumbiambero que soy, bailo cumbiamba Como cumbiambero que soy, mira que buena estás Ritmo y sabor Uy, uy, uy Música Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Yo voy a gozar mi vida junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar, del sol y verdes palmeras Quiero gozar con mi negra al ritmo de las bolleras Quiero gozar con mi negra al ritmo de las bolleras Como cumbiambero que soy, oh sí Como cumbiambero que soy, mira que soy feliz Como cumbiambero que soy, bailo cumbiamba Como cumbiambero que soy, mira que buena estás Y con la pura sabrosura Es el talento cumbiambero Nunca me duda Como cumbiambero, como cumbiambero Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy. Música Gracias por ver el video.